Una intensificación de lluvias para las próximas horas debido a la influencia indirecta de un fenómeno en el mar Caribe. Sería un panorama que se puede presentar en el Pacífico Sur según los expertos. Las autoridades de emergencia hicieron un llamado a la prevención para evitar situaciones de riesgo. Seguimos con las temporadas de huracanes que se mantiene durante la costa Caribe y estos fenómenos van a seguirnos afectando a nivel de todas las regiones y siempre con el sur es una de las que más afecta por ese tipo de situaciones, principalmente en inundaciones, en los sectores de Golfito y en otras áreas que también son propensas a ese tipo de incidencias. Según el pronóstico de los expertos, las lluvias podrían aumentar durante el fin de semana. Se mantiene fuerte la parte de lluvias con bastante afectación, principalmente en horas de la tarde, tarde-noche, y con mucho acumulado. También recordemos que ya los suelos están muy saturados y eso hace que las condiciones climáticas y las lluvias nos afecten mucho más porque no hay esa absorción de agua y por lo tanto los niveles se van aumentando más en causas de ríos y también en carretera. Las autoridades recuerdan que lo que resta de septiembre y el mes de octubre son muy lluviosos y la saturación de suelos puede provocar deslizamientos. Sí se recomienda, debido a que todavía falta bastante de lo que es la época lluviosa y lo que más nos afecta, mantener esa vigilancia en la orilla de ríos. Si estás de paseo, estar muy vigilante de las condiciones climáticas. Hay que estar pendiente de los problemas de carretera, que hemos estado teniendo bastantes en el tramo entre Buenos Aires y Palmar Norte, que hay mucha caída de material, piedras grandes y entonces eso nos hace tener un poco más de riesgo en el sentido de que en horas de la noche puede ser que una piedra no se vea y que puedan tener algún tipo de accidente ya sea en vehículo o en motocicleta y podría ocasionar lesiones bastante graves. Con ese panorama no se descarta una coordinación similar a la que se realizó para la tormenta Boni semanas atrás. Todos los comités municipales de emergencia a nivel de toda la región, junto con la Comisión de Emergencias y la misma también lo que es la parte operativa de la Cruz Roja, se mantienen en constante monitoreo de las situaciones climáticas con los informes meteorológicos y las posibles afectaciones. En caso de que se declare nuevamente alerta amarilla por parte de la Comisión de Emergencias, estaríamos activando nuevamente todas las contingencias y los planes para tratar de estar preparados para cualquier eventualidad. La prevención nunca está de más, indicaron los expertos.